Gran proceso contra Jesús, que no sea sólo algo representativo, que lo hayamos vivido dentro del corazón. Agradezco a la banda de los judíos también por su participación en esta Semana Santa y a todos los fieles, a todos ustedes que han venido en este Viernes Santo, que ojalá sea un Viernes en el cual podamos nosotros celebrar este momento grande de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Pedimos en este día del Viernes Santo por las intenciones de la familia Zuluaga Gómez. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El recorrido que vamos a tener será el siguiente. Aquí haremos el sermón de sentencia, la reflexión principal de este día. Y vamos a tener el recorrido como ha sido tradicional. Aquí haremos la primera estación, luego haremos el recorrido por la calle de la Amargura. Regresaremos otra vez al parque principal. Subiremos por la calle de las cooperativas, la calle Bolívar, hasta la esquina del Banco Agrario. Allí haremos ese recorrido de la calle Carabobo, hasta llegar a la variante, a la Casa de la Cultura. Luego haremos el desvío hasta llegar allí donde está la flota de Granada. Y allí llegaremos para terminar el recorrido en el templo parroquial. Invito a todos, a unos que están en los balcones, que hagamos el recorrido. No podemos quedarnos ahí como espectadores viendo pasar a la gente. Todos vamos a hacer este recorrido. No importa, cuando cae agua es porque cae agua. Cuando llega el sol es porque viene el sol. Igual es un día de penitencia y de sacrificio. Vamos todos con un sentido de fe a hacer este gran viacrucis del Viernes Santo. Estamos unidos a la emisora Granada Estéreo, al canal de televisión, a las redes sociales. Pueden también estar sintonizando esta transmisión. Todos los que están colegados, conectados por medio del internet en todas partes del mundo. Los granadinos que nos escuchan. Desde aquí, desde Granada, les mandamos nuestro más cordial saludo. Y esperamos que todos tengamos un día maravilloso, un día de penitencia, un día de reflexión, un día en el cual acompañamos a Jesús en su pasión y su muerte. Entonces les pido a todos que hagamos este recorrido en silencio, con profunda fe y devoción. Granada ha sido un pueblo de una gran tradición católica. Y por eso el Viernes Santo vamos a demostrar a todos que vamos a tener este día especial para acompañar a Jesús en su pasión y su muerte. Les informo también que en la tarde, a las tres y treinta de la tarde, tendremos la celebración litúrgica de la pasión del Señor, la adoración de la Santa Cruz y la distribución de la Sagrada Eucaristía. Solamente se reparte la Eucaristía en esta celebración de las tres y treinta de la tarde. Va a ser en ambos templos, en el templo filial y en el templo parroquial. Que ninguno se quede sin la comunión de este día, sin la adoración de la Santa Cruz, lugar donde Jesús dio la vida por nosotros. Y a las siete de la noche, mucha atención para todos, siete de la noche vamos a tener las siete palabras en el templo parroquial. Invitamos a todos los fieles para que vengan al templo parroquial. Vamos a distribuir el sonido por todo el municipio, para que todos podamos celebrar esta noche las siete palabras y luego la solemne procesión del santo sepulcro que parte del templo parroquial y llegamos aquí al templo filial donde tendremos el santo sepulcro. Agradezco de todo corazón a las personas que nos han colaborado con los arreglos, con todo lo que representa la Semana Santa. Unas comisiones que hacen con tanto amor y sacrificio cada uno de los trabajos para el bien de la Semana Santa. Me dijeron anoche que se quedaron hasta las dos de la mañana para arreglar las iglesias y los monumentos y las imágenes para que podamos tener hoy esta solemne procesión. A ellos, a todos los de las comisiones, les pido un fuerte aplauso. Que Dios los bendiga. Ahora nos vamos a disponer para escuchar al Padre Juan Bautista Alzate en el sermón más importante de este día, el sermón de sentencia. Estemos atentos a esta reflexión para que cada uno de nosotros podamos tener hoy un mensaje importante para nuestras vidas. El Evangelio según San Mateo Jesús compareció ante el Gobernador y éste le preguntó, ¿Tú eres el Rey de los Judíos? Él respondió, Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo, ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al Gobernador. En cada fiesta, el Gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato le preguntó al pueblo que estaba reunido, ¿A quién quieren que pongan libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, No te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos, convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el Gobernador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que pongan libertad? Ellos respondieron, A Barrabás. Pilato continuó, ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron, Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez con fuerte voz, Que sea crucificado. Al ver que no llegaban a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, Diciendo, Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto vuestro. Todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás, Y a Jesús, Después de haberlo hecho azotar, Lo entregó para que fuera crucificado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La representación que nuestros paisanos, Han hecho del proceso de Jesús, En esa armonización de los cuatro evangelios, Ha sido acabada de narrar, Según el evangelio de San Mateo. Y una nota particular, Es, La ley humana, Que falla, Ante la justicia, Cuando es la ley, La que debe protegerla. En la antigüedad, Y hasta nuestros días, El derecho romano, Ha sido tomado como el paradigma del derecho, En todos los pueblos. Porque garantiza las posibilidades al reo. Le da garantías de que se pueda defender, De que pueda hablar, Decir su parte. Y sin embargo, Notamos, Que en este proceso contra Jesús, Llevado a cabo, Según, En parte, Por el derecho romano, También ese derecho, Falla, En contra de Jesús. Pero no solo falla, Porque la sentencia sea equivocada, Sino porque el proceso fue viciado. Poncio Pilato, El gobernador, Procurador, En nombre de Roma, En judea, No ejerce el derecho, Según propiedad. No se toma en serio, A este reo, Que al fin y al cabo, Es un pobre predicador, De Galilea, Que poca incidencia, Puede tener, En el vasto mundo, Del imperio, Que dominaba, Todo el Mediterráneo, Pilato, Se lava las manos, Y no falla, Según, El derecho, Del imperio, Que él representa, Pilato, No se deja persuadir, Por una voz, Que se esperaría, Que le llegue al corazón, Como la de, Como la es, Es la de su esposa, Pilato se hace culpable, Porque no conoce a Jesús, Pero culpable, Porque desconoce, El derecho, Del cual él, Es representante, Pero Jesús, También es acusado, En un pseudo proceso, Según, Las autoridades judías, Ellos han recibido, No el derecho romano, Como el imperio, Sino la ley de Moisés, Que también, Busca garantías, Para el reo, Y sin embargo, Tampoco, De sus paisanos, De sus compatriotas, De los que, Profesan, Su misma fe, Encuentra la justicia, Los profetas, Del antiguo, Testamento, Tronaron, Contra las injusticias, Contra el derecho, Violado, De los más humildes, Del pueblo, Como los huérfanos, Como las viudas, Como los extranjeros, Aquí tenemos, A un hombre que, No cumple, Ninguna de esas categorías, Y sin embargo, No lo dejan, Defenderse, Podríamos decir, No, Es que le hicieron, Un interrogatorio, Pero bien, Sabemos que los testigos, Ya estaban viciados, El proceso, Ya estaba echado, A perder, La sentencia, De muerte, Estaba dada, Ha fallado, El derecho, Romano, Y ha fallado, La ley, Que Israel, Había recibido, De Dios, Por mediación, De Moisés, Y que queda, Entonces, Queda, La justicia, Divina, Que en cambio, Sobrepasa, La lógica humana, La lógica humana, Dice, Al culpable, Se le castiga, Y al inocente, Se le deja libre, Y en cambio, La justicia humana, En el proceso de Jesús, Hizo lo contrario, Al culpable, Lo dejó libre, Y a Jesús, El inocente, Lo dejó preso, Y lo condenó a muerte, La justicia divina, Como he dicho, Sobrepasa, La lógica humana, Porque debiendo, Debiendo, Condenar al culpable, Que somos todos los pecadores, En cambio, Nos libera del mal, Nos absuelve, Y nos gana la vida, Pero por la muerte, De un justo, Que es Jesús, Es lo que encontramos, Claramente, Dicho por el profeta, Isaías, Cuyos pasajes, Hemos leído, En estos días, El justo, Que sufre, Y que carga los pecados, Que no son suyos, Porque va a librar a otros, Gloria a Dios, Porque la justicia divina, Rompe la lógica humana, Y rompe los defectos humanos, Hoy, Un inocente, Salva a los culpables, A los que de verdad, Si serían, Reos de muerte, No solo los ciudadanos, De aquella época, Sino también nosotros, Cada uno de los que estamos aquí, Por eso debemos cuidarnos, De no seguir condenando a muerte, A quien es inocente, Porque cuando, Hacemos fallar la justicia, Que Dios nos ha dado, Condenamos una vez más a Jesús, En el inocente, No más inocentes, Entregados a la muerte, Bajo la forma del aborto, No más inocentes, Condenados a la pobreza, Bajo las formas, De la corrupción, No más inocentes, Condenados a la exclusión, Por la injusticia, Y el egoísmo humano, Que hace que unos tengan tanto, Y que otros carezcan, De lo esencial, No más muerte, No más personas inocentes, En las cárceles, Por decir la verdad, No más personas, Desplazadas de las tierras, De sus padres, De las tierras, Que les ha dado el sustento, Por el egoísmo, Por la ambición, Y por la perversión, De unos cuantos, La justicia humana, Falla, Pero es que la justicia divina, Es superior, Y nosotros, Somos, Somos objetos, De la justicia divina, Por que seguir, Haciendo fallar, La justicia, Por que seguir, Condenando a muerte, A Jesús, En el hermano indefenso, En quien no se puede defender, Si a la vida, Porque la vida, La hemos ganado, Por Jesús, Por que sigue existiendo, La maldad, Matar al inocente, E incluso matar al culpable, Matar al indefenso, Como un niño, Y como al niño, Antes de nacer, Eso no es evangélico, Eso no es justo, Y eso es, Desechar y tirar por la borda, La justicia, Que Jesús, Siendo inocente, Ganó por nosotros, Esto no es solamente, Para la gente, De hace dos mil años, Entre nosotros, Hay mucha gente, Que sufre, Por esas injusticias, Por el dolor, Que nos acarreamos encima, Por tanta situación social, Que nos doblega, Hoy la banda, De los judíos, Pide tener una intención, Por un hermano de ellos, De la banda, Que está privado, De la libertad, A Dancís Arquiceno, Pero cada uno, De nosotros, Tiene un dolor allí, Algo no va bien, ¿Por qué tenemos, Que fallar, En la sociedad, Si Jesús, Ya nos lo ha dado todo, No será acaso, Que al cristiano, Católico, Convencido, De la verdad, De la justicia, Que de que ha sido objeto, Por parte de Jesús, No obra en consecuencia, No será que el cristiano, Católico, Quiere llenar las plazas, En viernes santo, Pero no quiere, Obrar, Según la verdad, Según la justicia, Según la vida, Que Jesús nos ha dado, ¿Por qué si nosotros, Vivimos esta semana santa, No somos mejores? ¿Por qué esta sociedad, Colombiana, Antioqueña, Granadina, No es mejor? ¿Por qué desperdiciamos, La vida, La justicia, Que Jesús ha ganado, Por nosotros, Si era inocente? En el antiguo, Testamento, Se preguntaban, ¿Puede acaso, Sufrir el justo? Y la respuesta era, No, No puede sufrir, Porque Dios lo protege, Pero después, La historia le decía, Pero el justo, Si sufre, Y allí es donde tenemos, Por ejemplo, Una joya tan hermosa, Como el libro de Job, Y Jesús, Nos dice, El justo, Si sufre, Pero el justo de hoy en día, No debería sufrir, Porque Él, Ya ha pagado por nosotros, Quiere decir, Que hay una tarea, Social, Eclesial, Que aún, Estamos por cumplir, Si llenamos, Una plaza, El viernes santo, Para vivir el proceso, De Jesús, Es porque estamos dispuestos, A vivir la vida, A vivir la justicia, Como nos la ha ganado, Jesús, A precio de su sangre, Y a precio, De su vida, Amén, Entonces, Nos disponemos, Para la primera estación, Le recuerdo, La devoción, El sacrificio, No comer nada, Durante el viacrucis, Escasamente un poco de agua, Para la sed, Pero evitemos estar, Comiendo cosas, Hagamos sacrificio, Este es un día, De penitencia, Hagamos todos, El recorrido, Invito a los que están, En sus casas, Para que nos acompañen, Al recorrido, Del viacrucis, Pongamos también, Los que tengan, Posibilidades, Del equipo de sonido, De la emisora, Estamos unidos, A la emisora, Granada Estéreo, Al canal de televisión, Estamos, Saludando, A todas las familias, Que, Están unidas, A nosotros, Por medio, De esta transmisión, Pedimos, En esta, En este día, Por las intenciones, De la familia, Zuluaga Gómez, Vamos también, A hacer una motivación, Para que, Después de esta, Semana Santa, Hagamos un compromiso, Grande, De ayudar, Sobre todo, A los más pobres, Y los más necesitados, Estoy haciendo, Una campaña, Para que colaboremos, Con el asilo, De ancianos, Y la sociedad, De San Vicente, Pido a las colonias, A las familias pudientes, Que hagan un gesto, Generoso, Para que nos ayuden, En el asilo, Que tenemos muchas necesidades, Y también, En la sociedad, De San Vicente, Que el Señor, Recompense, Todo el bien, Que podamos hacer, Especialmente, Por los más pobres, Y los más necesitados, Y así como lo dijo, El Padre Juan Bautista, Un Viernes Santo, Con una plaza llena, Tiene que verse, En obras concretas, Y que mejor, Que ayudar, Las instituciones, Que más necesitan, En nuestra parroquia, Como es el asilo, De ancianos, Y la sociedad, De San Vicente, De Paúl, Que Dios bendiga, A todas las familias, Generosas, A todos los que, Tienen comercio, A todos los que, El Señor, Los ha bendecido, Con sus bienes, Para que colaboremos, Generosamente, Con estas, Grandes instituciones, De nuestro pueblo, Pedimos, En esta primera estación, Por el hogar, De Ramón Yepes, Y Patricia Pérez, También vamos a pedir, En esta primera estación, Por Ancísar, Un compañero, Que, Que hace parte, De la banda, De los judíos, Y agradezco, De corazón, A la banda, De los judíos, Por su presencia, Y por todo el bien, Que hacen, Amenizando, Y motivando, Nuestras procesiones, Para la banda, De los judíos, Les pido a todos, Un fuerte aplauso, Vamos pues, A iniciar, Con mucha fe, Este santo, Viacrucis, Dispongámonos todos, En grande silencio, Escuchando nuestras reflexiones, Caminando, No importa el sol, Ahí tenemos nuestras sombrillas, Cojan los niños, De las manos, No nos quedemos, Ahí, Olvidándonos de los hijos, Se está recogiendo, Una ofrenda, Para ayudar, A los gastos, De semana santa, Que no se queden, Sin dar su ofrendita, Que Dios los bendiga, Los ayude, Los proteja, Si alguna persona pudiente, Quiere dar una ofrenda especial, Para la semana santa, Le pedimos, El favor que lo haga, Para que así ayudemos, A cubrir los gastos, De toda la semana santa, Entonces nos vamos a disponer, Para iniciar ya, Este santo viacrucis, Todas las familias, Ya el Señor, Ya el Señor nos está mandando, Un poco de sombra, Gracias a Dios, Una vez nos manda la lluvia, Otra vez es el sol, Y ahora nos manda la sombra, Todo es, Bondade al Señor, Vamos, Vamos pues ya, A iniciar, Iniciamos, Y con la primera estación, La banda, Tiene que esperar, A la orden, De iniciar, Se sabe que la banda, Toca cuando iniciamos, El padre nuestro, Ok, La banda judía, El recorrido, El orden de la procesión, Don Ramón, El orden de la procesión, Bueno, Con la invitación del padre, Al orden, Al oficio, Primero, Cruz y Cireales, La banda de los judíos, La comparte de la comunidad, Los ministros, La imagen de Jesús Nazareno, Las imágenes de cada estación, Y vamos a aprovechar, Este sonido, Alrededor del parque, Y las correntas que tenemos, Hay unos jóvenes, Que se van a ayudar allá, Que está en el, Atrio de la iglesia filial, Y entonces, Vamos a tener reflexiones, Que se realizan desde la emisora, Para los que tengan radio, O equipos de sonido, Nos colaboren, Y los que tienen ahí, También, Y audiovisual, Emprender los equipos, Y los que tienen también, La diferente forma, De escuchar, La reflexión preparada, Desde la emisora, Vamos entonces, Padre, Inicio, A la primera estación, En el nombre del Padre, En el nombre del Padre, En el Espíritu Santo, El Señor esté con ustedes, yo confieso ante Dios Todopoderoso de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor. Iniciamos pues con mucha fe y devoción este Santo Viacrucis, por las intenciones de todos ustedes, de sus familias. Hoy hagamos el sacrificio de recorrer todo el Viacrucis sin comer absolutamente nada, solamente bebiendo agua cuando tengamos la necesidad de hacerlo. Pido el favor a los papás de no comprarle nada a los niños, que hagan también el sacrificio, a no ser que se estén mareando y que no puedan aguantar, pero no los hagamos en sacrificio. El Padre Iván Valencia está entre ustedes recogiendo la ofrenda para la Semana Santa, las hermanas del Templo Filial, los seminaristas y algunos laicos. Pedimos a todos su colaboración para los gastos de la Semana Santa. Primera Estación Jesús es condenado a muerte, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Ahora escucharemos las tropas de la primera estación transmitida desde la emisora. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Pues qué mal ha hecho este! No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima pidiendo a Gritos que lo crucificara. E iba creciendo el griterío de todos. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio y a Jesús se lo entregó a la voluntad de ellos para que lo crucificaran. Palabra del Señor. Andar el camino de la vida de Jesús es un grito a la esperanza. Es proclamar que la muerte que tanto resuena se disfraza o se maquilla y que constantemente se empeña en esconder el mundo. No tiene la palabra definitiva. Hoy en este día proclamamos ante Jesús de Nazaret que el amor puede más que el odio. Que el amor no entiende de límites ni de treguas. Que el amor fue derramándose a chorros cuando Jesús subía como hoy lo hace camino del Calvario. Oh Jesús, ven a nuestro encuentro. Enséñanos en este día que lejos de condenar hemos de trabajar por una nueva humanidad en nuestra tierra y a no caer en la tentación de lavarnos las manos ante situaciones que piden nuestra opinión y decisión. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Entonces nos disponemos con mucha fe y devoción a iniciar este recorrido del Santo Viacrucis. Este es el día importante en el cual todos los católicos de Granada vamos a manifestar nuestra fe y nuestro amor por Jesús. Acompañar al Señor en su pasión y en su muerte. Que sea un recorrido en silencio. Evitemos charlar, reírnos, todos en un profundo recogimiento. Hagamos este Santo Viacrucis que sea el más importante de todas las Semanas Santas que hemos hecho aquí en Granada. Que el Señor derrame sobre ustedes todas sus gracias y bendiciones y pongamos delante de Dios este recorrido por el bien de nuestras familias, por la conversión de los que están alejados, por la paz, por la paz de Colombia. Que el Señor nos traiga la paz que tanto necesitamos en Colombia, en nuestro querido pueblo. Necesitamos ser todos instrumentos de paz, que es lo más importante que tenemos hoy en nuestra vida. Entonces vamos a empezar este recorrido por todas las calles de nuestro pueblo para que así pongamos delante de Dios cada una de nuestras intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Señor Pequé, tened misericordia de mí, las amas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Pedimos pues en esta primera estación, por el hogar de Ramón Yepes y Patricia Pérez, por el compañero Ancízar de la banda de los judíos, y también pedimos en este día del Viernes Santo, por las intenciones de la familia Zuluaga Gómez. Nosotros iniciemos pues el recorrido de la primera estación. La banda de los judíos, con mucha discreción, con gran seriedad, inicia el recorrido del Santo Viacrucis. Tomamos la calle de la Amargura, luego regresamos al parque principal para coger la calle Bolívar hasta el Banco Agrario, luego cogemos la calle Carabobo hasta llegar a la Casa de la Cultura, allí llegaremos a la Variante, luego pasaremos por la Flota Granada, y allí llegaremos por último al Templo. Que ninguno se quede sin hacer este recorrido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Damos la voz y la transmisión a la emisora Granada Estéreo y al canal de televisión.